Bicarbonato de sodio con limón. ¿Para qué sirve el bicarbonato con limón? Hola, bienvenidos a un video más. Te saluda tu amiga Diana Sifuentes. En esta oportunidad vamos a comenzar a hablar sobre las propiedades del bicarbonato de sodio con limón. La combinación del bicarbonato con limón tiene mucho que ofrecerte. Esta mezcla es una gran fuente de vitamina C que funcionan como antioxidantes en el organismo para proteger las células de tu cuerpo. También posee propiedades alcalinas que regulan muchas de las funciones de tu organismo. ¿Para qué sirve el bicarbonato de sodio con limón? A la mezcla de bicarbonato con limón se le atribuye una gran cantidad de beneficios, entre los que destacan su poder depurativo de la sangre. Elimina la acidez estomacal y mejora la digestión. Además, cuida y protege tus riñones de la acidosis y por último te ayuda a eliminar el sobrepeso. Bicarbonato con limón para la digestión. El bicarbonato con limón posee una acción alcalina tan importante que ayuda a disminuir la acidez estomacal. Asimismo, protege tu estómago de la pesadez causada por el consumo de ciertas comidas. Además, evita el estreñimiento, mejora el tránsito intestinal, consiguiendo una mejora en tu salud estomacal. Bicarbonato con limón para el hígado. Para tener un hígado más saludable, prueba tomando una mezcla de bicarbonato con limón. Esto te va a ayudar a depurar tu sangre de toxinas y asimismo evitar la aparición de enfermedades crónicas y de esta manera las funciones de tu hígado se verán fortalecidas. Bicarbonato con limón para los riñones. La salud de tu organismo depende de muchos factores y aunque todos los órganos guardan su importancia, los riñones deben ser cuidados con cierto rigor, ya que un ritmo de vida insano puede conducir a su degeneración. Por eso, ingerir agua con bicarbonato evita la acidosis y ayuda a que tus riñones se purifiquen de toxinas acumuladas que pueden limitar sus funciones. Bicarbonato con limón para perder peso. Consumir bicarbonato con limón no te hará adelgazar por arte de magia, pero creará las condiciones para que tu organismo lo logre. Al mejorar tu digestión, eliminar las grasas y líquidos en exceso, irás gozando de una mejor figura y control de tu peso. Esto te favorece más si padece de diabetes, colesterol, triglicéridos u obesidad. ¿Cómo consumir el bicarbonato con limón? Para que sea efectivo el consumo de bicarbonato de sodio con limón, tú vas a necesitar colocar en un vaso de agua tibia una cucharada de bicarbonato de sodio más el jugo de medio limón. Luego de mezclarlo, debes tomarlo inmediatamente. Consúmelo todas las mañanas en ayunas por espacio de dos semanas, descansa una o dos semanas y continúa con el tratamiento. Esto le ayudará a tu cuerpo a generar un balance en sus funciones. Contraindicaciones del bicarbonato con limón. Si sientes alguna molestia como diarrea o náuseas por la depuración, baja la dosis o repártelo en tres tomas. Tómalo entre comidas una o dos horas después de comer y consume más agua. Si tienes problemas de corazón, comienza a consumir dosis pequeñas y ve aumentando poco a poco para no tener síntomas de desintoxicación molestos. El consumo de bicarbonato de sodio con limón ha mejorado la salud de muchas personas, incluyendo la mía. Espero te sea de ayuda a ti también. El día de hoy vamos a enviar saludos cordiales a Sergio Ramírez, Jonathan Ordóñez, César Williams. Quiero decirles que en nombre del equipo de Diana Cifuente les damos las gracias por ver nuestros videos. Tú que me escuchas, si aún no has enviado tu comentario o aún no te has suscrito en el canal, te invitamos a hacerlo, porque en el siguiente video te estaremos saludando. Por mi vida han pasado muchas personas, pero tú eres de las únicas que me han dejado huella. Gracias por estar allí. Que tengas un buen día.